Se enamora, es la vista y el sol, acércate de mí, espero, te confesaré Yo quiero bailar, toda la noche, baila, baila, bailando más, baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche, baila, baila, bailando más, baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche, baila, baila, bailando más, baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche, baila, baila, bailando más, baila, baila, bailando más Bueno Bueno, estamos llegando al final, y claro, hemos puesto Gala, hemos puesto a Sonia y Selena, encontrar una canción que esté a la altura, ahora es posible. Era muy, muy difícil, pero hemos mirado a nuestro alrededor y nos hemos inspirado, ¿vale? La gente que tenemos a nuestro alrededor nos ha inspirado esta canción que vamos a pichar. Desde el cariño. Bueno, estamos teniendo unos problemas técnicos, pero esto me pasa a los mejores, ¿eh? Nada, nada, se resuelve en un momento. No digáis que luego ha sido una mierda por esto, tampoco. Va a venir un table, que hemos traído carísimo. Bueno, a ver. Bueno, es carísimo, pero no es muy bueno tampoco. Ahora solo ya lo tenemos. ¡Vamos! 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 ¡Y ahora ya sí nos lo despedimos! ¡Y ahora ya sí que sí! ¡Con esta canción que todos tenéis en el recuerdo! ¡Hey guapa! ¡Por desgracia porque es horrorosa! ¡Bueno la perfume! ¡Ha marcado una época! ¡Muchisimo! ¡Ha marcado sobre todo nuestros primeros contactos! Nuestros primeros acercamientos. Los primeros cortejos. Anaís, Anaís. Toma, ya sé. Oye, donde esté higna, que tenga algo que hay que tener. Hay que reconozca que no ha bailado al rico son de la Alambada. ¡Buenas noches! ... Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando estará A lembrar de amor Que um dia no soube cuidar Chorando estará A lembrar de amor Que um dia no soube cuidar A reportação Vai estar com ele aonde eu for A reportação Vai estar pra sempre aonde eu for